Es un proceso importante porque además de entregar la opinión de los estudiantes, se entrega la oportunidad de dar una valorización al proceso de acreditación y además se entregan herramientas y insumos importantes para el desarrollo de la universidad y todos los beneficios que involucra el proceso de acreditación. Bueno compañeros y compañeras, los quiero invitar a que se sumen al proceso de autoevaluación dentro de la acreditación. Si quieren más información pueden ingresar a la página web a través de cualquier dispositivo móvil y les quiero dejar una frase, la calidad nos suma.